Ah, 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 ah Uh, 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 uh Y me pongo a pensar En los años que han pasado y me pongo a rezar Nunca Dios me ha abandonado Y recorro otra vez en mi mente Los caminos que he recorrido Paso a paso llegué Al lugar donde hoy vivo Bueno es recordar Porque has existido Y es preciso no olvidar Que en amor has convivido Y hubieron tiempos crueles Difíciles a todos los niveles Y hubieron tiempos amargos Que olvido no fueron largos Y revivo en el presente Los recuerdos Que se fueron No vale la pena lamentar Los felices Ya vinieron Bueno es recordar Porque has existido Y es preciso no olvidar Que en amor has convivido Bueno es recordar ¿Por qué has existido? Y es preciso no olvidar Que en amor has convivido Es preciso recordar Que en amor has convivido Gracias por ver el video